¿Qué es la cultura de la turpa? En esta ocasión les acompañaré en su programa La Tulpa en reemplazo de Diego Chamorro, quien por cuestiones de estudios no nos va a acompañar este día. Esta vez me acompaña Elisa Levi, es la representante del Observatorio Minero Ambiental y Social del norte del Ecuador. El tema que vamos a tratar hoy en La Tulpa es Inbabura declarado como un parque mundial, un geoparque mundial por la UNESCO versus la mina más grande del mundo en oro y plata. Bienvenida a La Tulpa. ¿Qué implicaciones tiene el que Inbabura sea declarado o esté declarada por la UNESCO como geoparque mundial? Bueno, según los lineamientos que tiene la UNESCO para esta declaratoria, lo que busca esta figura es preservar, por un lado, todo lo que viene con la riqueza cultural, con la biodiversidad, con todas las riquezas, por así decirlo, que tiene una zona delimitada, en este caso la provincia de Inbabura. Y también lo que esta figura declaratoria busca es promover la investigación, la conservación y el rescate de esa cultura. ¿Los inbabureños estamos preparados para haber recibido esta declaratoria? Creo que esta declaratoria es como una motivación, tanto para la provincia como para todo el país, la región, a justamente promover la conservación de esa riqueza cultural y biológica que tiene esta provincia. Tal vez hay algunas personas que por su cercanía, o por su cercanía a estas culturas, o por ser parte de estas culturas, o por su cercanía a estas zonas biodiversas, digamos que están un poco más empapadas y conscientes de la necesidad y la urgencia de proteger toda esa riqueza cultural y biológica que existe aquí. ¿Con esta declaratoria se conservará, se trabajará más en la preservación de la biodiversidad que tiene Inbabura? Se espera que sí, pero justamente hay esa controversia, porque por un lado la prefectura es quien ha liderado todo este proceso para la declaratoria de Geoparque, y por otro lado a nosotros como observatorio nos preocupó muchísimo una, digamos, más que una entrevista, un video que hizo el señor prefecto celebrando el Día del Ambiente en este proyecto minero Cascabel, que es como uno de los proyectos emblemáticos. En la zona de Lita. Exacto, en la zona de Lita. ¿Y por qué esa preocupación? Porque justamente por un lado la prefectura, con todo este trabajo que ha hecho por conseguir esta declaratoria de Geoparque, que desde el punto de vista que, como te decía, según los lineamientos del UNESCO, lo que busca es conservar la riqueza cultural y de biodiversidad, por otro lado la misma prefectura sale en el Día del Ambiente respaldando a este proyecto de mega minería que está en fase de exploración avanzada dentro del cantón y barrio en la parroquia de Lita. Entonces es, o sea, es un poco... Contradictorio. Exacto, como complicado ver cómo, o sea, realmente por toda la experiencia que hay a nivel mundial, regional, la mega minería o la minería en general no va de la mano con lo que es la conservación de la cultura o de la biodiversidad. Entonces es... Las personas que están más allegadas de pronto en estos lugares mega diversos como la zona de Lita, el sitio de Cascabeles, de la parroquia de la Carolina también, como que están más conscientes de la responsabilidad social que se tiene y ambiental al ser declarado por la UNESCO un Geoparque. Pero de pronto también hace falta la legislación, Elisa. Bueno, realmente la legislación está, ¿no? Tenemos una constitución que está muy bien estructurada, que si bien tiene un artículo que básicamente le da la potestad al presidente o a la asamblea de si es que algo se declara de interés nacional, digamos que el resto de la constitución, por así decirlo, no sirve. Pero más allá de eso, la constitución en sí tiene varios artículos que respaldan a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades. Hay varios artículos, hay todo un capítulo sobre los derechos de la naturaleza. En la constitución también se expresan varios derechos colectivos, varios derechos individuales que tenemos, como el que es a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado. También en la constitución se estipula la obligación del Estado de precautelar los recursos hídricos, de precautelar la biodiversidad, que nuestra constitución también considera estratégico. No es solo el tema de los recursos no renovables. Nuestra constitución dice que el agua es estratégica, que la biodiversidad es estratégica, que por otro lado el Ministerio de Minería, ellos exponen la ley obviamente a su conveniencia, que la consulta solo cabe según la ley de minería en la fase de exploración avanzada. Pero nuestra constitución, que a nivel jerárquico, a nivel legal, la constitución está sobre todas las leyes, o sea, esa es nuestra carta magna. Entonces si tenemos la constitución que dice que los, por un lado está la consulta previa para los pueblos y nacionalidades, pero también está la consulta ambiental, que recientemente fue reconocida en un fallo histórico en torno a una acción de protección del bosque de los cedros en la zona de Intac, donde se reconoce que las comunidades asentadas alrededor se vulneró su derecho a la consulta ambiental. Comamos unas tortillas, están por aquí ya, ya se están quemando, se escoge una. Son tortillas de maíz, probemos qué tal nos ha quedado. Muchas gracias. Aquí tenemos también chicha. Y dame probando a ver qué tal está. Pruébale a ver el visto bueno, Elisa. Muchas gracias. Qué bueno, Elisa. Compartiendo aquí también la chicha, las tortillas que estamos en la tulpa. A ver, yo también me voy a probar un poquito de la chicha. Elisa, hablábamos sobre las implicaciones al ser declarado Geoparque Mundial Inbabura. ¿Pero qué implicaciones también tiene el haber encontrado la mina más grande del mundo en oro y plata en Lita? Realmente mucho de eso en el negocio de la mega minería es especulación. Porque hace algunos años en el Ecuador se hablaba de que la mina del proyecto Mirador en la condallera del Cóndor era una de las minas más grandes del mundo. Y así cada cierto tiempo a nivel mundial siempre se descubre... ¿Y del Cóndor Mirador era mentira? O sea, como lo decía, es especulación que usan los que tienen el título minero para crear más expectativa y que suban sus acciones o el precio de sus acciones en estos proyectos mineros. Es realmente una estrategia de estas empresas mineras para llamar la atención y también a nivel de sus acciones tener una mejor oferta. Porque justamente ahora están en la fase de exploración avanzada. ¿Qué es esto de la exploración avanzada antes de continuar? Sí, en estos proyectos de mega minería tienen varias fases, ¿no? Está la fase de exploración inicial, que es en la que están muchas de las concesiones acá en el noroccidente del país, en las provincias de Carchimbabura, donde hacen pequeños recorridos, donde no hay realmente una presencia, digamos, de maquinaria o cosas así. Recorren el territorio donde tienen la concesión, hacen una toma de muestras, etc. Pero en la práctica realmente esta fase que dura entre 4 o 5 años, como lo que sirve, y esto nosotros en Ecuador es a nivel mundial, es para las empresas, para que las comunidades trabajan mucho a nivel de la comunidad, para que haya una posición favorable hacia las empresas. Ellas usan ese tiempo más que para hacer una exploración inicial. Y a la final todo ese proceso termina en un friccionamiento del tejido social en las comunidades. Eso es lo que se ha visto, lo que está pasando en nuestro territorio. De gente que está a favor, gente que está en contra, y también líderes en muchas escalas. Líderes comunitarios, presidentes de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, prefectas. Porque realmente es conocido que la mega minería, la minería a gran escala, es una de las empresas, por así decirlo, de las actividades con mayor fuerza para corromper a nivel mundial. Igual que la actividad petrolera y otras de mega obras. ¿En qué sentido corromperían? Se habla también de regalías, por ejemplo, que la minería daría a los sitios, en este caso Inbabura sería beneficiada con esas regalías. Como conocemos, por ejemplo, las petroleras, entregan regalías a las comunidades amazónicas. Realmente hay que analizar eso muy bien, porque el tema de regalías no es tan, otra vez es toda una especulación, no es como lo pintan. ¿Por qué? ¿Qué encierra las regalías? Porque las regalías, digamos que es el porcentaje que la empresa deja al gobierno nacional, y eso también no es que va directamente, porque ya está determinado cómo se maneja el ingreso de capital al país, eso lo controla el gobierno central, no va directamente a los gobiernos provinciales o cantonales, eso lo maneja el gobierno central. Y por otro lado, el porcentaje que reciben es sumamente mínimo, es sumamente bajo el porcentaje, que va entre el 3 y el 5% según el proyecto, según los acuerdos. Además de eso, en nuestro país, que es lo que ha pasado en muchos otros países donde existe ya actividad de megaminería por varios años, se han hecho un montón de modificaciones para favorecer a las empresas. Por modificaciones que favorecen, me refiero a que se les reduce los impuestos, se les excepcionera de impuestos en los primeros años, entonces no hay, y además no hay un buen seguimiento que asegure que efectivamente, porque ellos al final las regalías que entregan es un porcentaje en base a lo que ellos mismos declaran. Entonces, ¿quién nos asegura que el porcentaje que ellos están declarando? Es real. Es real, exactamente. A más de toda esta modificación que ha habido en las leyes para favorecer a las empresas. Y por otro lado, también algo que nunca se considera que es sumamente costoso y que es lo que queda para el territorio donde se dan estos proyectos de megaminería, son los impactos, porque ellos vienen, hacen su proceso de extracción y luego se van. ¿Hay la remediación ambiental o no hay? Bueno, realmente, primero para terminar, lo que quería decir en mi idea anterior era que estas empresas vienen, extraen sus minerales y luego dejan toda esa contaminación. Y realmente todo eso lo tienen que asumir por competencia los municipios o las prefecturas o el gobierno central, y eso realmente es sumamente costoso hacerlo. Y por otro lado, mucha de esta contaminación, como es el caso de la contaminación del agua por metales pesados, es técnicamente imposible descontaminar, porque todas estas son aguas que están circulando constantemente, además de las aguas subterráneas y que se van aguas abajo, entonces es una contaminación en cierto grado y en ciertas partes irreversible, porque no podemos regresar a esas aguas y tratarlas, digamos, río arriba, además de que todos estos procesos son sumamente costosos. El manejo de las relaveras, que son estas grandes piscinas que construyen, donde dejan todos los desechos tóxicos, porque también el porcentaje de minerales que hay en el suelo es sumamente bajo, entonces la mayoría de desechos se quedan aquí y las empresas se van y eso se queda ahí. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después en esos territorios? Realmente ahí no se puede hacer realmente nada. Además creemos que en todo ese territorio de Imbabura, realmente una catástrofe ambiental como la que pasó en Brasil, una mina de relave se desbordó y mató a más de 300 personas, quedaron contaminados cientos de kilómetros de agua para consumo humano. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Quién remedia esa agua? Y también la pregunta, ¿se puede remediar esa agua? No se puede. ¿Qué puede hacer esa gente sin agua? ¿Qué va a pasar en una zona tan biodiversa, con tanto potencial, como es la propuesta de este geoparque, de fomentar el turismo, la cultura, la biodiversidad? ¿Qué va a pasar si tenemos en Imbabura más de 130 mil hectáreas concesionadas para megaminería? O sea, tenemos esa verdadera riqueza que es parte de lo que nos estamos sirviendo aquí, las tortillitas, la chichita, estos doritos de la zona tropical. Esa es nuestra riqueza y de esa riqueza podemos vivir armónicamente todos los ciudadanos en esta provincia y en todo el país. El hecho de que me den trabajo, el hecho de que abro carreteras, asfalto las carreteras, puedo sacar los productos a los mercados, pero la compensación no es real. No, por ejemplo, en Perú hay un estudio muy interesante donde se ve que los distritos mineros son los distritos más pobres del país. Y eso se repite en la mayoría de las zonas mineras de muchos países del mundo. Entonces, también hay que ponernos a pensar por qué vamos a pensar que aquí en nuestro país va a ser diferente, ¿no? Realmente seguimos con una lógica regional de cómo se dan las cosas. Y algo que también es importante que los zimbabureños y las zimbabureñas sepan es que la Contraloría hizo un examen especial al proyecto Cascabel y al proyecto Yuni Maguado encontró toda una serie de graves violaciones, por así decirlo, al procedimiento, violaciones a la ley, a la Constitución, tanto de las empresas mineras como de los entes de control. Y eso también es algo que se ha insistido mucho, ¿no? En nuestro país no existe la… Los entes de control no tienen esa capacidad, esa independencia de hacer su trabajo. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Control y Regulación Minero, en esos exámenes se ve que ellos, incluso la Secretaría del Agua, que ellos dejaron que las empresas operen y hagan las cosas a su antojo. Y estamos hablando de que no ni siquiera han llegado a la fase de explotación, solo en la fase de explotación. En el caso de Yurimagua se evidenció que las aguas, porque ellos en la exploración… Yurimagua es en la parroquia de García Moreno, en la zona de Inta. En el caso de ese proyecto, y lo mismo pasó también en Cascabel, instalan esas plataformas para la perforación, y a lo que hacen esas perforaciones que van muy adentro. Hay muchos minerales que están normalmente en el subsuelo que no son contaminantes, pero al entrar en contacto con el oxígeno se oxidan, como el caso del zinc, del azufre, que pasó en Yurimagua, es que estos van kilómetros aguas adentro. ¿Kilómetros? Ni siquiera 30, 20 metros. Tierra adentro, perdón. Y abajo tenemos toda una red de aguas subterráneas. Entonces, al entrar en contacto, y además ellos usan aceites y otros químicos para que justamente esa perforación sea más efectiva. Entonces, al entrar, por un lado, inyectan esas sustancias. Entonces, toda esa red de aguas subterráneas, que tarde o temprano va a contribuir a riachuelos, quebradas y ríos, muchos de los cuales son para agua, para el consumo humano, ya están contaminadas. Y a nivel porcentual, solo un poco de estos minerales contamina una gran cantidad de litros de agua. Y eso ya se evidenció en Yurimagua, en Inta. Esa contaminación ya se está dando. Y en el caso de Cascabel, donde hablan de la mina más grande del mundo, también hay un montón de irregularidades, como es que no se dio el apropiado manejo de estas aguas que ellos usan en los procesos de perforación. Y se dio la consulta previa. Ahí en Lita, ¿sabes? Si se dio la consulta previa. Justamente el informe de Contraloría dice que el Ministerio de Recursos no renovables no permitió, o ellos mismos, digamos, se oposieron o no dieron paso a la consulta previa. Elisa, vamos a comer un orito, hablando de las aguas naturales, aguas que también riegan lo que es la tierra y que producen esto, lo que estamos comiendo. ¿De qué es la consulta previa, Elisa? Y que eso no se realiza. La consulta previa está en nuestra Constitución y dice que, en el caso de la consulta previa, que todas las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades están en el derecho a ser consultados de cualquier proyecto o actividad que pueda tener un impacto en su territorio. Y además de esta consulta previa, también está la consulta ambiental, que aplica para todos los ecuatorianos, que dice que cualquier proyecto que pueda tener un impacto, y solo con la palabra pueda, significa que tiene que ser antes de que se desarrolle cualquier proyecto, que esa comunidad o esa ciudadanía tiene que ser consultada sobre este proyecto que pueda tener un impacto sobre... Ni en Yurimagua, ni en los Cascabel, el proyecto Cascabel no ha habido esa consulta previa. Buen provecho, nos sirvamos estos oritos. Y qué bueno conocer de personas investigadoras y amantes también de esta mega biodiversidad que tenemos en la provincia de Imbabura y en nuestro país, de lo que nos puede pasar, las implicaciones que llevaría si llegamos ya a la explotación minera, en el caso de los cascabeles. Y ahora, ¿qué nos queda a los imbabureños, al país, si el Estado ecuatoriano dice que el dinero que se recuperaría de la minería es para solventar el déficit presupuestario del Estado ecuatoriano? Pues yo creo que algo que debemos ponernos a pensar todos, los ecuatorianos y ecuatorianas, es por qué existe ese déficit presupuestario, ¿no? Mucho de ese déficit presupuestario también se puede, digamos, compensar con todo el dinero y toda la corrupción que ha habido en todos estos últimos años. Mucho de esa corrupción en torno a estos megaproyectos, ¿no? Como hidroeléctricas, que terminaron costando tres veces más de lo que debían y que además no funcionan. O sea, realmente, ilegalmente se puede hacer como un seguimiento que se debería hacer, pero lastimosamente parece que no hay la voluntad política del gobierno central de ver quiénes son los culpables de que esos megaproyectos que costaron tres veces más, que además no están funcionando, quiénes fueron parte de esas tramas de corrupción. Yo creo que ahí hay un montón de dinero que se debe recuperar en vez de estar considerando sacrificar las fuentes de agua, los bosques que proveen de agua y de las lluvias que riegan todos los campos de los cuales se alimentan las ciudades, no solo en nuestra provincia, sino en todo el país. Claro, la empresa dice que, bueno, sea cual sea el daño que ellos luego llegan y reforestan, pero la palabra reforestación no cabe si se destruye un bosque primario de miles de años. O sea, eso no se puede reforestar. Es muy difícil, lo toma muchísimo tiempo que eso se regenere. Y además, en el caso de Inbabura, muchas de las concesiones están sobre esos últimos remanentes de bosque que tenemos, como es en la zona de Intag, como es en la zona de Lita. Y sobre esas zonas protectoras se emiten las concesiones mineras. Sí, por ejemplo, en el caso de Intag hay bosques protectores, como es el bosque protector Los Cedros, el bosque protector Chontal y otros bosques protectores que tienen concesiones mineras encima. Y ahí tal vez cabe mencionar que recién se emitió la resolución en torno al bosque protector Los Cedros, donde se presentó una acción de protección y los jueces de la Corte Provincial evidenciaron, visitaron las comunidades, visitaron el territorio. Y yo creo que ellos pudieron ver la importancia de conservar estos últimos bosques y la importancia de que esos bosques significa para toda la ciudadanía que vive o las comunidades que viven alrededor de ese bosque, que en esa sentencia justamente se reconoció que no se dio la consulta ambiental para esas comunidades. O sea, dicen pan para hoy, hambre para el mañana, hablando de los productos que nos estamos sirviendo hoy. Imagínense sin chichita ni magura, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de la chicha que nos refresca? Y aquí también en la tulpa. ¿Qué debería primar Elisa para los ciudadanos? También para las autoridades. ¿Debería primar el geoparque denominado por la UNESCO Inbabura oprimar la megaminería, el proyecto Cascabeles? Partiendo de esto último, ¿de qué nos queda? Después de la megaminería, también yo creo que todos los imbabureños y imbabureñas deben preguntarse qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos para el futuro de esta provincia? Que justamente fue reconocida, eso también creo que es algo importante, ¿no? Justamente fue reconocida como un geoparque por esa riqueza, por ese paisaje, por esa biodiversidad que tiene un potencial turístico enorme, que está en proceso de desarrollo. ¿Por qué no apuntar a esas alternativas? El turismo realmente es una alternativa a largo plazo, amigable con todos y que todos tienen un beneficio. Y por otro lado, yo creo que también hay solas donde no se puede considerar hacer minería. ¿Cómo podemos sacrificar las fuentes de agua para consumo humano, como son estos bosques en la zona de Intag, para entregarlos a la megaminería? O sea, ahí realmente no debería haber una alternativa. Y lo otro también es seguir fomentando la actividad productiva. Si bien la agricultura, igual no es como el turismo que nos da millones de millones de dólares, pero alimenta a toda la ciudadanía. Ahorita nos estamos alimentando, que decíamos, de la zona de Elita. Elisa, el Observatorio Minero Ambiental Social del norte del país, al cual representas, ¿qué trabajo hace? Bueno, nosotros lo que hemos venido haciendo es principalmente acompañar a estos territorios donde se desarrollan estos conflictos en torno a la minería y también conflictos socioambientales. Acompañar a estas comunidades, evidenciar la vulneración de derechos que se viene dando por esta imposición de proyectos mineros, porque realmente estos proyectos han sido impuestos sin informar adecuadamente y peor. ¿Qué es un derecho de los ciudadanos, de las personas que habitan en esos sectores? Bueno, justo iba a decir que más que informar, nuestro derecho es hacer consultados. O sea, no solo que vengan y nos avisen lo que van a hacer, sino que seamos legalmente consultados como dictamine el proceso. Todos estamos en el deber, en la obligación y también en el derecho de defender esos derechos colectivos, esos derechos individuales, esos derechos humanos. Y también nos corresponde... Pero si tenemos un Estado que está de la mano de las empresas imponiendo estos proyectos mineros y se ha demostrado con estos informes de Contraloría a los que hacía mención que el Estado no tiene la capacidad de hacer un seguimiento y un control apenas en fase de exploración, ¿qué va a pasar cuando se explote? ¿Qué va a pasar después? Pero lo que se vende también es... ¿Va a haber trabajo? ¿Va a haber dinero? ¿Va a haber educación? ¿Eso no se ve con la megaminería? No es como ellos lo pintan. Como decía, en esto de la megaminería, ¿por qué no vemos lo que pasa en otros países como Perú, Bolivia, donde te decía que los distritos mineros, donde se dan esos proyectos, son los distritos más pobres, donde hay toda una cantidad de problemas, donde no tienen agua potable en muchos de esos territorios? ¿Por qué vamos a creer que aquí va a ser diferente? Y además, la oferta de empleo que ellos ofrecen es sumamente mínima. Una vez que entran a la fase de explotación, necesitan mano calificada. Y es muy poca el trabajo y las plazas de trabajo. Los beneficios serían muy pocos. Bueno, Elisa, muchas gracias. Terminamos esta conversación en nuestra tulpa con un poco más de chicha, pero sirviéndonos también las tortillas. Sírvete, Elisa. Muchas gracias por habernos acompañado. No, para mí siempre es un gusto. Y esperamos que se genere conciencia también y criterios fundamentados en los zimbabureños. Sí, también si me olvidaba de mencionar, si quieren seguir un poco lo que hacemos, tenemos una página en Facebook que estamos como Mazne, donde pueden enterarse de las actividades que estamos haciendo y ver cómo pueden contribuir también a la defensa de los derechos colectivos, humanos y la naturaleza. ¿Y cómo te encontramos en Facebook? O Mazne. O Mazne. Ajá. Muchas gracias. A su salud. Salud. A su salud. Gracias.